¡Hola amigos del canal Random! Podríamos empezar por la primera película de la saga, pero no, comenzaremos por la última. Hoy hablaremos de... Misión Imposible, Fallout. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con Ethan recibiendo un libro en el que se esconden las instrucciones de una nueva misión. En resumen, le dicen que un grupo llamado Los Apóstoles junto a John Lark quieren plutonio, con el que se podrían hacer tres armas nucelares. Total, que por seguridad el mensaje se autodestruye. A ver, esto valdría en los años 60, pero en pleno 2018 Tom Cruise podía haber grabado el mensaje con el móvil y luego volver a verlo. Lo más efectivo habría sido subir el vídeo a YouTube y que el artículo 13 lo bloqueara después de haberlo visto. Ethan y su equipo están ahora en Berlín, donde intentan comprar el plutonio con una gran suma de dinero, pero se lo roban a Luther durante el intercambio. No sabemos ni cuánto tiempo ha pasado desde el mensaje, ni cómo contactaron con el vendedor, ni cómo sabían que el dinero estaba en la furgoneta y nadie nos lo va a explicar. Total, que hay un tiroteo y se quedan sin plutonio. Parece que Lark se ha puesto en contacto con la viuda blanca para hacer un intercambio, que suponen que puede ser el plutonio. Esta vez le cuentan la misión cara a cara, y no con mensajes que se autodestruyen. Pero me gusta cómo ha llegado Tom Cruise, dejando el coche lejos de la puerta roja, aunque ahora el vehículo está casi frente a ella. Además, Tom Cruise tiene que ir acompañado de Superman con bigote, al cual parece que grabaron en días distintos, ya que cambia de peinado mágicamente. Hunt le explica el plan a Walker. Colarse es la fiesta donde establecerá el contacto Lark, al cual podrán localizar, gracias a que conocen el número de identificación de su pulsera. ¿Cómo tienen el número de identificación? Pues ni idea, lo tienen y punto. El caso es que para localizar la pulsera tienen dos teléfonos que en realidad son rastreadores para... Un momento, ¿por qué tienes dos rastreadores? Se suponía que solamente iba Tom Cruise, debería tener uno y no dos. La señal de los rastreadores los guía hasta el baño de hombres, pero la cosa se complica bastante y se llevan una buena paliza. Y aquí tenemos el cliché de siempre. Todos los orientales saben artes marciales, pero ninguno de ellos es a prueba de balas. Ethan le roba la pulsera para hacerse pasar por John Lark y se dirige con Ilsa al punto de reunión con la viuda blanca. Una vez dentro, tanto la Lady Gaga de AliExpress como unos mercenarios suponen que Tom Cruise es John Lark y le atacan, pero Walker les ayuda. ¿De dónde sacó la pulsera para entrar en la sala VIP? ¿La llevaba escondida en el bigote o qué? Una vez en lugar seguro, descubren que el plan es liberar a Solomon Lane y usarlo como moneda de cambio para obtener el plutonio. Así que Superman con bigote se chiva a su jefa y le dice que Tom Cruise es en realidad el auténtico John Lark. Para demostrarlo, le da el teléfono que llevaba el karateka que no era a prueba de balas. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! El teléfono estaba roto, así que le está dando un teléfono distinto para incriminar a Tom Cruise. Es decir, Superman con bigote es John Lark. A los 49 minutos de película ya hemos desvelado el mayor misterio. ¿Por qué tan pronto? La policía lleva a Solomon Lane en un furgón, así que Hunt se salta el plan inicial y lanza el vehículo al agua, con lo que la policía va tras él. Así es, la policía persigue a Tom Cruise y se olvidan del prisionero. Nadie se preocupa por él, salvo los compañeros de Tom, que consiguen sacarlo con errores. Como este de las gafas de buceo, o que cuando suben a Solomon y lo sientan, Benji se ha teletransportado a su lado. Hunt y Walker continúan con su particular plan y dejan encajado el camión para escapar a continuación en moto. La única salida que tenían era por delante rompiendo el cristal. El problema es que vemos que el cristal ya estaba roto antes de la primera patada, pero se arregla solo, y además los agujeros de bala han desaparecido. O eso, o estaba por allí Joseba de Carglass. Tras reunirse con Walker preparan su huida, pero una policía les sorprende y acaba herida antes de que pueda detenerlos. Tom Cruise salva a la policía porque es muy bueno y huye de allí con el resto del equipo. Esto no habría pasado si antes de abrir el portón hubieran ocultado a Solomon, pero lo que escapa a todo tipo de lógica es que lo sientes delante junto al conductor para que toda la gente de París vea que tienes a un prisionero encapuchado. Y la policía se cruza con ellos y no lo ve. ¡No lo ve! Es que esto es surrealista. Perdón, paremos el vídeo un momento. Bien, de forma exclusiva hemos traído al guionista de la película para que nos aclare un punto. Muy buena, señor guionista. Quiero preguntarle por qué puso al tipo encapuchado en el asiento delante. ¿Por qué? Eh, a ver, esto tiene una explicación muy lógica. Eh, al personaje le tenían que disparar con lo que no lo podíamos meter en el maletero ni lo podíamos sentar detrás porque si no, no le podían disparar y en el guion estaba escrito que le tenían que disparar. ¿Y no te da vergüenza haber pensado algo mejor? No. La de los disparos era Isa, a la cual se llevan por delante tras un par de minutos de persecución. Durante el paseo por París vemos que de pronto desaparece uno de los cristales laterales. Pero más adelante lo volvemos a ver pues porque... Bah, da igual. Benji se disfraza de Solomon para atenderle una trampa a Walker y desenmascararlo. Ahora ya saben que es John Lark pero consigue huir tras un tiroteo. Lo primero que me pregunto es cómo han llegado a Londres desde París con un prisionero. Lo segundo es por qué Solomon no avisa a Walker de la trampa. Porque yo digo que le habrá parecido raro que Benji se haya disfrazado como él y lo hayan dejado encerrado, ¿no? Y lo tercero y lo último. ¿Por qué tenderle una trampa? Erika Sloan ya les había avisado que Walker quería incriminar a Tom Cruise. Total, que le ponen un rastreador a Superman con bigote y otro a Tom y empieza otra escena de persecución. Benji va guiando a Hunt gracias a los rastreadores pero cuando consigue alcanzar a Walker éste le amenaza con matar a su ex-mujer. Total, que a pesar de la carrera que se ha pegado no sirve de nada ya que se largan en helicóptero. Pero un momento ¿Cómo ha llegado el mendigo Solomon ahí? ¿Y por qué no lo rastrearon a él en lugar de a Superman con mostacho? Gracias al rastreador pueden seguirle la pista a Solomon pero el problema se encuentra en la forma de desactivar las bombas. Imagino que este tío estará siendo buscado por todo el mundo pero viaja de país en país sin problemas. ¡Cándate de ropa! ¡Piojoso! El rastreador les lleva a un campamento médico lugar donde Hunt se encuentra con Julia, su ex-mujer. Tras hablar con ella buscan las dos bombas. Parece que ya no tienen prisa y todos se quedan mirando como Tom Cruise habla con Julia y su esposo. ¡Vamos! ¡Que tenéis que encontrar las bombas y salvar el mundo y esas cosas! Si fuerais un terrorista imagino que esconderíais bien una bomba para que nadie la encontrara, ¿verdad? Pues si el guionista pensó que no que mejor ponerla en una antena ahí en medio. Walker activa el detonador y se va de allí a un helicóptero así que Hunt tiene solamente 15 minutos para detenerlo. Tom Cruise consigue subir a un helicóptero y hacerse con el control pero sus compañeros se sorprenden. ¿Pero por qué? ¡Si ya lo sabíais! ¿O es que se os había olvidado? Mientras Benji e Ilsa siguen buscando la bomba que falta Hunt se coloca por encima del otro helicóptero con la idea de soltar la carga. ¡Pero vamos a ver, alma de cántaro! Tu objetivo es conseguir el detonador ¡Y el plan es derribar el helicóptero! ¡Pero no ves que estáis sobre el agua! ¿Crees que vas a poder encontrarlo cuando se hunda? Como no podía ser de otra forma Walker se enfada y comienza a disparar dañando al helicóptero. Mientras tanto Ilsa encuentra al mendigo terrorista y Benji sigue buscando la bomba abriendo cajas y rompiendo candados pero nadie lo oye a pesar del escándalo. Aunque lo peor de esta escena es que repite en un plano dos veces. ¡Fijaos! ¡Rompe el mismo candado dos veces! ¡Realismo! Ilsa y Benji consiguen detener a Solomon y comienzan a desactivar la bomba mientras Luther les guía. Mientras tanto los helicópteros quedan encajados en una grieta y Walker se quema la cara. Los helicópteros caen y tras varias carambolas increíbles el detonador sigue intacto y Tom Cruise se enfrenta ahora a Superman Kruger. Así que empiezan a forcejear y el detonador está a punto de caerse pero vemos que entre plano y plano está en sitio distinto. Durante la pelea quedan colgados y milagrosamente un gancho resiste el peso del helicóptero pero Tom le da un tirón al gancho y entonces se suelta. ¡Venga ya, hombre! Al final todo se resuelve en el último segundo y vuelven a salvar el mundo y el mendigo se enfada. ¡Fin! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¿No ves que soy Superman? Es que el bigote confunde más que cuando llevaba gafas. ¡Suscríbete! 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 Recordad que si os ha gustado el vídeo dadle un like y si no conocías el canal ¡Suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Eh... No, todavía no nos falta. Vale, pues sigamos. Pero bueno, lo ponemos en bucles y la gente no se da cuenta. ¿Cómo no se van a hacer? ¡Ah! ¡Tú déjame hacer a mí! Hay que negar, que negar, que negar, que negar, que negar, que negar, vamos bien, que inundos todos. Porque si no YouTube no nos deja poner más anuncios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!